Un día orando, le dije a mi señor Tú el alfarero y yo al barro Hacía deัed y bajo Modela mi vida a tu parente Hijo y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a transformar ¡Ay, ay, ay, Jesús! Voy al caer por el fuego te voy a transformar cuando te voy a transformar quiero una sonrisa cuando te voy a transformar quiero tu alabanza en lugar de tu ahora vas voy a calabagas quiero tu confianza que te voy a transformar quiero tu confianza que te voy a transformar ¡Aleluya! 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 Te voy a Jesús, vean el proceso, porque por el suelo te voy, paso y paso a la cara, quiero una sorrisa, quiero tu confianza, y quiero que aprendas también a perdonar.